bueno aquí estamos con el vídeo parte 4 guía completa del 80 tool pro paso a paso detalle por detalle ventanita por ventanita mencionando todas las funciones bueno pues ahora vamos a continuar con el equipo de hawaii que ahí nos quedamos bueno pues sin más que decir empecemos bueno en los vídeos anteriores pasamos la ventanita de mediatek pasamos la ventanita de qualcomm pasamos la ventanita de spectrum pasamos la ventanita de samsung y ahora vamos a checar equipos hawaii bueno pues empecemos bueno estamos en equipo de hawaii nos vamos a ir aquí para ver modelos soportados os voy a mostrar para que ustedes miren lo que trae esta herramienta estoy trayendo guías exclusivamente aquí en este canal de diferentes herramientas unas gratis free y otras de paga pero aquí vas a encontrar todo ese tipo de herramientas si tienes un local de reparación de liberación estás empezando en esto pues aquí en este canal vas a encontrar todo eso que buscas bueno como estamos viendo trae bastantes equipos huawei o hawaii estamos checando vamos a ver un poquito más rápido quiero mostrar todo lo de esta herramienta para que ustedes lo miren también la tengo disponible ahí aquí abajo les voy a dejar un blog bueno trae bastantes así que pasamos rápidamente a otra ventanita aquí como dice mejorado aquí está mejorado aquí normal aquí en modo facebook pues aquí hacemos un escáner a estas tres opciones modo normal modo facebook y modo mejorado entonces pasamos rápidamente aquí en general o aquí está para desbloquear el volvader equipos soportados para que te funcione este método tiene que estar tu equipo aquí si no no te va a funcionar lo muestro lo muestro aquí temporalmente desbloqueamos el volvader por el puerto usb 1.0 lo muestro entonces pasamos aquí otra ventanita genéricos servicios genéricos pues aquí en modo facebook quitamos o reseteamos cuenta google aquí en modo facebook removemos mdm entonces qué más hay aquí pasamos a otra ventanita rápidamente a modo flash pues aquí en modo flash check en lo que trae aquí trae para cargar los archivos de un equipo huawei muy interesante esta esta tabla viene muy acomodada aquí viene la base aquí viene la región o el país el curso aquí viene el el curso la región del país de actualización y aquí viene el 3 de actualización vienen los vienen estos tres y vienen estos tres así vienen en los finger pero esto ya así ocuparía sacar un vídeo para explicarles cómo ponerlos en orden y cómo funciona un equipo huawei en caso de que sea nuevo y no tenga nada de conocimiento pero aquí viene escrito muy bien muy acomodado y aquí pues ya ponemos todos los archivos pero ya sacaría un vídeo explicándolo para que esta guía no salga muy larga entonces continuamos aquí particiones nombres de archivos pues aquí ya podemos hacer el flash aquí a un auto reboot aquí formateamos todo protegemos el email y calibramos aquí lo detenemos que más ventanita hay pues son todas las ventanitas para equipo huawei pasamos a equipo xiaomi lo vamos a hacer un poquito rápido para ver si acabamos esta parte y cerramos la guía completa de esta herramienta aquí está en general para equipos xiaomi y aquí está en general para equipos con procesador media t xiaomi y aquí están los equipos soportados que trabaja esta herramienta poderosa para que te funcione depende de lo que vayas a hacer tiene que venir tu equipo aquí soportado o tu modelo tiene que venir aquí bueno pues aquí para hacer una lectura a nuestro equipo aquí para resetear los aquí para limpiar datos aquí para quitar cuenta google aquí para hacer un bypass para equipos compresores cual con aquí para formatear datos aquí para que vamos a encontrar mi dispositivo aquí ponemos el email que le damos checar y nos va a buscar nuestro xiaomi esta opción se más interesante me gustaría probarla voy a ver si la pruebo pasamos rápidamente a otra pestañita leer el firmware que está lectura aquí por por default aquí checamos todo o marcamos todo aquí desmarcamos aquí invertimos y aquí seguridad aquí reescribimos aquí un auto reboot un auto reinicio y aquí leemos una lectura y aquí identificamos identificamos el equipo que más rápidamente pasamos a ventanita de flash pues aquí nosotros vamos a cargar el archivo en formato xml ram program aquí lo ponemos y aquí lo ponemos o en formato o en formato este archivo en formato este archivo escáter aquí también lo ponemos y aquí está aquí está el otro para equipo xiaomi trae para los dos muy buena esta ventanita trae a los dos incluidos aquí está aquí daríamos el flash bueno pasamos rápidamente a equipos Motorola bueno estamos en equipos Motorola en genéricos, servicios genéricos rápidamente, modelos vamos a checar modelos para equipos Motorola soportados le vamos a usar un poquito más rápido para que no salga muy larga la guía trae bastantes Motorola lo que estoy viendo, chequen todos los Motorola que trae bastantes es la marca que trae más lo que estoy viendo chequen todo lo que trae los estoy mostrando para que ustedes lo puedan ver estamos haciendo captura en HD en alta definición para que ustedes puedan ver todos los detalles de las herramientas que les traigo o que les comparto aquí en este canal aquí me voy a pasar horas como están viendo y no termino le seguimos dando para abajo y siguen saliendo más equipos más motos chequen hay que mostrar todo para que ustedes lo miren por si viene su equipo aquí o quieren aquí la herramienta o demás aquí abajo les voy a dejar mi blog ahí tengo herramientas disponibles los invito a que den una vuelta sigo subiendo contenido todavía no está terminado pero ya lo tengo al público chequen, chequen ya llevamos más de 2-3 minutos y no hemos terminado de bajar esta ventanita para equipos Motorola pero la quiero mostrar para que ustedes miren ya aquí llegamos rápidamente vamos a ir a otra ventana no aquí continuamos aquí nos quedamos entonces todavía nos falta esto leer información de nuestro equipo aquí entrar al email aquí está aquí dice que que hace una lectura de nuestro status por server en línea esto se me hace interesante también me gustaría probarlo el estado de nuestro equipo aquí lo hace una lectura en línea aquí hacemos una lectura en modo adb o adb activado que más hay aquí pues pasamos rápidamente a otra pestañita aquí para liberación aquí lee el código nsk o email aquí está también está interesante esta ventanita aquí liberación aquí directo liberación para equipos compañías sprint voz móvil y entre otras dos marcas más aquí que no son de mi país son de otro país pero aquí está hace estas liberaciones para estos equipos Motorola bueno continuamos a otra ventanita rápidamente aquí está ventanita en modo fatboot en general para equipos general servicio pues aquí agarramos la marca depende cual vamos a trabajar y nuestro equipo tiene que tener la opción de fatboot o entrar en fatboot la mayoría de los motos traen y otras marcas como los xiaomis y entre otros equipos pues aquí los agarramos a ver un ejemplo vamos a agarrar uno rápido y por aquí agarramos el modelo y pues le ponemos en modo fatboot y que podemos hacer en modo fatboot estando nuestro equipo ahí podemos hacer una lectura y podemos quitar cuenta google olvidada en modo fatboot dependiendo de la marca es la que podemos trabajar entonces continuamos pues aquí esto ya lo mencioné anteriormente auto reboot formatear todo y protección email de calibración entonces pasamos a ventanita de flash aquí en ventanita de flash pues aquí ponemos el ram por ram es un firmware en formato xml aquí pues para equipos de comprasador mtk o mediatek y aquí es para equipos de comprasador qualcomm o smg dragon ok y aquí scatter pues ya muchos ya saben para equipos de comprasador mediatek y aquí estos fingers para el cht y aquí para equipos huawei esto es como otro tipo de marca esto aquí para equipos huawei aquí podemos ponerlo y aquí también podemos flasharlo muy interesante en modo fatboot ok aquí está voy a mostrar aquí ponemos el firmware y aquí le damos flash pues aquí ya está esto ya lo mencioné y ahorita ya no lo voy a mencionar continuamos una ventanita más que es la última aquí para que es calculación aquí calculamos aquí hacemos una lectura a nuestro equipo con el adb activado aquí pues agarramos nuestra marca aquí ponemos el email y aquí le damos tener código de liberación esto va a servir si tu equipo le pones un cheat de otra compañía y te pide un código ahí en la pantalla ok entonces si tu equipo pide un código vas a venir aquí en la herramienta vas a buscar tu equipo busca tu marca un ejemplo que mi equipo es vamos a ver hay marcas muy raras no vienen marcas no vienen marcas muy conocidas pues si un ejemplo que es este mi equipo que es el lo voy a mostrar que es que es este y yo le pongo un cheat me pide un código entonces yo voy a sacar el email lo voy a poner aquí y le voy a dar aquí y me va a generar el código ok esta herramienta en algunas funciones pide créditos y en otras no lo más seguro que esta si te va a pedir créditos ok pero eso ya serían otros videos apartes que yo les voy a ir explicando cuantos créditos consume cada equipo y demás pero ahorita estas en la guía paso a paso detalle por detalle desde cero mostrando todas las ventanitas de la cheta tool aquí en este canal bueno ya mostramos todas las ventanitas para que son para que sirven espero no se me haya pasado una si se me pasó una pues como son demasiadas se me puede pasar pero en caso que me pase y demás yo lanzo otros videos pero aquí ya ahorita me voy a despedir solamente rápidamente voy a pasar en esta última ventanita ya si se me pasó una disculpen o quedaría pendiente pero ya aquí con esta ventanita vamos a cerrar esta guía ok y vamos a continuar con otras herramientas para sacar más guías entonces aquí vamos a mostrar esta ventanita de test point vamos a rápidamente aquí equipos honor que hay aquí no me sale uno viene muy vacía la verdad para equipos haway también la miro muy 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 vacía para equipos opo para equipos galaxy viene muy vacía la verdad aquí si les falta poner mucho contenido viene muy vacía la verdad pero bueno esto lo que hay que más nos falta pues espero no se me haya pasado nada espero y te estén gustando este tipo de vídeo estas guías que estoy trayendo de diferentes herramientas y más si te está gustando este tipo de contenido te invito a que me regales un like que me dejes un comentario eso me motiva a mí para yo seguir trayendo más guías de más herramientas pero aquí me estoy despidiendo aquí estoy acabando el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima chau 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 Gracias.